Bueno, niñas, el día de hoy vamos a ver el tema de toma de decisiones y justo esta parte del código es lo que pone ya más emocionante lo que puedes hacer en la programación. Y consiste en esta parte en la que tú ya puedes indicar en la computadora a través de códigos que tome decisiones o que verifique ciertas condiciones para que de acuerdo al cumplimiento de las condiciones se realice algo, ¿no? Estructuras if, else, estructuras while, estructuras for, que son estructuras de programación de lo que comúnmente hacemos en nuestro día a día como es decidir sobre algo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la lección que es la once de toma de decisiones y una vez abriéndola vamos a comenzar a entender un poquito de qué se trata. Recuerda que esta es una plantilla en la que te va guiando, entonces vamos a seguir la misma guía, ¿ok? Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que el código cuando lo ejecutamos va siempre de arriba hacia abajo, ¿ok? Siempre va caminando o se va leyendo de arriba hacia abajo y no importa cómo pongas las acciones, el código lo va a hacer de todas formas, ¿no? Hemos trabajado con interpolaciones, que es cuando, por ejemplo, aquí intercalamos dentro de un texto una constante o una variable, ¿ok? Y si teníamos que hacer algún cálculo, a veces lo hacíamos aquí adentro, hacíamos la suma o la resta, o bien podíamos asignarla a otra constante o variable, ¿verdad? Vamos a leer este pequeño código, dice, la longitud de un video tiene asignado el valor de 3 y viene aquí que la reacción de un video muy corto sería parpadeo y me lo pierdo, ¿no? Si tú ves un video demasiado rápido, pues no alcanzas a visualizar. Y la reacción de un video con una longitud razonable, pues sería que dirías, es muy bueno, ¿no? Es un video que se alcanza a apreciar. Entonces, el mensaje del video, yo puedo poner que el video dura 3 segundos y entonces lo que diría es el de short reaction, que es parpadeo y me lo pierdo, porque 3 segundos pues no es nada, no alcanzo a percibir nada del video, ¿no? Pero, ¿qué sucede si el video en lugar de ser de 3 segundos dura 40 segundos como un spot publicitario? Entonces, a lo mejor este mensaje de parpadeo y me lo pierdo, pues ya no va. Diría, pues es bueno el comercial, tiene buena duración, es bueno, ¿no? O si el video durara, un comercial, si durara, vamos a ponerle 240 segundos, puede ser demasiado largo. Entonces, inclusive a lo mejor estas dos frases se quedan muy cortas. Lo que necesitaríamos es que ese comercial, si fuera un comercial, pues pasaría a producción para que le hagan un recorte y ajusten los tiempos por ser justo un comercial demasiado largo, ¿no? Y además de que sería muy costoso, pues la audiencia se perdería muy pronto. Entonces, ya nos damos cuenta que la reacción que he colocado en el mensaje no es la más adecuada para describir la longitud del video. Entonces, aquí es donde viene la parte de decisiones. Entonces, ¿cómo puedo decidir qué mensaje mostrar dependiendo la duración del video, ¿no? Y es lo que vamos a aprender en este momento, ¿ok? Vamos a ir a la siguiente página donde habla sobre verdadero y falso. Esta parte de verdadero y falso es muy importante entenderla porque las condiciones siempre tienen dos respuestas, o verdadero o falso. Aquí no hay términos medios, ¿ok? Entonces, o es blanco o es negro o es arriba o es abajo. No hay intermedios. No hay un maybe, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos ponen aquí. En el juego de 20 preguntas puedes identificar cualquier objeto del universo haciendo preguntas cuyas respuestas sean sí o no. Las preguntas que tienen respuestas simples pueden ser muy eficaces. Entonces, puedes escribir código pensando en la pregunta sabiendo que tu respuesta tiene que ser verdadera o falsa, ¿ok? Y puedes ver los resultados en la barra lateral. Entonces, por ejemplo, aquí dice verdadero o falso. Si yo voy a hacer preguntas con verdadero y falso es muy importante hacer la pregunta correcta. Si yo preguntara, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? La respuesta no podría ser verdadero y falso. Pero si yo dijera, ¿la distancia de la Tierra a la Luna es, no sé, 546 mil kilómetros? Entonces, tú ya puedes decir falso, ¿ok? Entonces, es muy fácil contestarlo cuando tú cambias o modificas la pregunta, ¿sí? Ustedes yo creo que se han dado cuenta cuando ustedes hacen alguna pregunta y quieren obtener cierta respuesta, pues tienen que pensar cómo hacer la pregunta, ¿no? Aquí viene una descripción, ¿no? Si se declara una variable yes, le puedo asignar true, que es verdadero. Y si declara una variable como no, le puedo asignar false. Pero no existe, como aquí viene, que yo declare un let perhaps. No existe el maybe. Me va a marcar, no existe. No existe este valor. Y si se fijan, no es lo mismo si yo pongo así, let see es igual a, y si yo le pongo comillas y pongo true. ¿Se fijan la diferencia entre este true y este true? La diferencia es, obviamente, el color, además de las comillas, pero que esta, estamos hablando que es un tipo de valor, así como está string y están los enteros y los decimales y flotantes, hay un tipo de valor que se llama booleano y que es solamente verdadero y falso. Entonces aquí podemos decir que el tipo de valor es cadena. Entonces ahí puedo ver la diferencia entre este y este, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente página. Para poder obtener respuestas como verdadero y falso, pues es importante saber hacer la comparación o saber escribir la condición para poder obtener ese verdadero o falso, ¿ok? Entonces las instrucciones de comparación nos van a dar verdadero o falso. Por ejemplo, el árbol es más grande de tres metros, es mayor a tres metros, puedo decir si es verdadero o falso. O la estatura de una de las compañeras es de 1.57, verdadero o falso. Es fácil obtenerlo, ¿no? No sé, un iPhone mide 5.4 pulgadas, es igual a 5.4, verdadero o falso. O sea, yo puedo comparar y hay diferentes formas de comparar. ¿Ok? Una forma de comparar es de esta manera, con un doble igual. El doble igual se le conoce como un operador de comparación. Esto es muy importante, deben tenerlo esto en su apunte. Entonces anoten las comparaciones, cómo se hacen. Operador de comparación es un doble igual. Ok, entonces tengo un doble igual y el doble igual significa que si el lado izquierdo y el derecho de la instrucción son iguales, entonces la declaración será verdadera. O sea, compara. Voy a ejecutar este código y vamos a ver aquí en la barra de resultados, qué es lo que nos da al comparar 1 si es igual, igual a 2. Ok, vamos a ver, está tardando un poquito, ayer tuve un montón de problemas, no quiere cargar, pero aquí está. Falso, pues es correcto. ¿Sí? 1 no es igual a 2. Ok, yo si comparo estos dos valores, ambos tienen que ser exactamente iguales. Ok. Bien, vamos a ver, aquí tengo otro ejemplo de código. 10 es igual, igual a 9 más 1, entonces ¿qué creen que vamos a obtener? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exactamente, porque la suma sí me da 10. No importa que no sea el mismo valor, pero el resultado de la operación me da 10. Inclusive, si yo hiciera aquí variables o constantes, valor 1, aquí le pusiera 9, aquí le pusiera esto es igual a 1. Y aquí, en lugar de poner 9 más 1, yo escribiera valor 1 más valor 2, mi resultado también sería verdadero. Ok. Vamos a esperar. ¿Por qué? Porque finalmente, 1 más 9, ¿sí? Es 10. Entonces, 10 sí cumple con ser igual a 10. Vemos, esta es una forma de hacer una pregunta, donde la respuesta pueda ser verdadero o falso, y yo utilizo un operador de comparación que es el doble igual. Ok. Vamos a ver, aquí hay otro ejemplo. Si yo tengo la palabra 100 y está representada con el 100, es un tipo de valor entero. Y luego tengo otra que se llama 10 times 10, y eso significa que es 10 por 10. Si yo comparo 100 con 10 times 10, me tiene que dar verdadera la respuesta. Pero si yo comparo 100 con 9 times 10, que es 9 por 10, aquí me va a dar falso. ¿Ok? ¿Por qué? No es lo mismo 100 y 90. Es muy claro. Ok. Ahora, aquí viene una parte de experimentación. Entonces, intenta hacer unos experimentos, escríbelos en tu hoja y ponle experimentos, y ahí escribe dos comparaciones que sean verdaderas. Pueden ser de tipo numérica o pueden ser de tipo texto. Por ejemplo. Si yo comparo estas tres, mensaje es mensaje es igual a saludo, saludo es igual a bienvenida, ¿qué creen que vamos a obtener? Hagan ustedes sus pruebas o bien escríbanlo en el papel para tenerlo en su apunto de referencia. Me espero un momentito. cánica. Tienes un psicólogo, yo tengo un cepito. Gracias. Gracias. Vamos a ver, más o menos así debe ir viéndose su apunte. Puede ser más largo que el mío, yo traté de simplificarlo un poquito, pero un poquito para darles una idea porque sé que escribir un apunte de código puede ser un poquito más complicado y a veces nos podemos perder, ¿cómo lo escribo o cómo lo hago? Aquí es muy importante, ¿se acuerdan que alguna vez trabajaron con infográficos? Pues es eso, escribir apuntes de materias que a lo mejor no conoces, es como un infográfico, va poniendo ideas, va acomodando de un lado y de otro y eso te va a ayudar a que el apunte, aunque parezca que no tenga orden, tiene toda la información que tú realmente necesitas. Entonces, aquí yo puse un ejemplo, ¿no? Toma de decisiones y estamos aquí en... Voy a hacer un poquito, por favor. Vimos los booleanos. Y luego, además de ver los booleanos, que son verdadero y falso, vimos el operador de comparación, que es este que tenemos aquí en el ejemplo, y también vimos que un igual es asignarle un valor a un nombre. Yo le asigno la palabra hola al mensaje. Le asigno, ¿sí? Y sabemos que este, yo puedo ponerle que aquí el resultado me va a dar verdadero. Pero aquí sé que me va a dar falso. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no están iguales. Uno es minúscula. ¿Ok? Entonces, si más o menos tu apunte se parece o está más completo, te felicito. Si no, toma de referencia, esto sea una ayuda para ti. ¿Va? Ahora vamos a continuar y vamos a ver algo que se llama operadores lógicos de comparación. Y esto lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente hoja de Xcode, en la siguiente página. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente y vamos a ver otras formas en las que podemos comparar. Y si se fijan, tenemos operadores en los que podemos comparar con menor que o mayor que. No puedo comparar texto. No puedo decir, hola, ¿es mayor a bienvenida? No. Lo que tendría que hacer es a hola extraerle cuántos caracteres tiene y a bienvenida igual para entonces decir cuál es más larga, la cadena o el mensaje. Pero puedo comparar únicamente números con mayor que, con menor que. Es importante que ya a estas alturas reconozcan bien que el piquito me indica el menor. Entonces, si empiezo a leer de aquí, de izquierda a derecha, entonces digo menor que. Y acá, como el piquito está del otro lado, entonces digo, la abertura me dice que es mayor, mayor que. Entonces, tengo menor que, mayor que. Si yo ejecuto aquí las líneas, vamos a ver cuáles nos dan verdadera. Un es menor a dos, me va a dar verdadero. Dos menor a dos, me va a dar falso, porque dos no es menor a dos. Aquí esto es muy importante que nos demos cuenta que el mismo número no puede ser menor a sí mismo. Y lo mismo cuando yo tengo mayor que. Tengo que uno no es mayor a dos, dos tampoco es mayor a dos, o sea, dos queda, es igual. Entonces, no puedo decir que es más grande o que es más pequeño. Y tres es mayor a dos, me va a dar verdadero. Lo mismo tengo con este operador. Aquí se llama no igual, pero yo se los voy a cambiar y vamos a ponerle, para que sea más sencillo para nosotros, le vamos a poner diferente. El operador diferente es más fácil de leer. Uno es diferente de dos. En cambio, si yo digo uno no es igual, la doble negación puede ser un poco complicado, verdadero o falso. Entonces, uno es diferente a dos, sí. Entonces, esta me da verdadera. Dos es diferente de dos, no, son iguales. Dos es diferente de uno, sí, me va a dar verdadero. Vamos a ver, exacto, verdadero, falso, verdadero. Luego tenemos el menor o igual que, y el mayor o igual que, que aquí ya podemos utilizar, en esta ya podemos obtener una respuesta real. Dos es menor o igual a dos, con que se cumpla en una de estas dos, vamos a obtener la respuesta. Entonces, con que se cumpla que sea menor, o que se cumpla que sea igual, vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces, nos va a dar aquí, verdadero, verdadero, y falso. Entonces, se cumple una de estas dos. Aquí, uno es menor o igual a dos, se cumple que sea menor, pero no se cumple que sea igual. Entonces, es verdadero. Y lo mismo sucede cuando yo trabajo con el mayor o igual que. Fíjense que se escriben pegaditos, no llevan espacio entre los símbolos, y si es importante, no dejarlos así. Se fijan que cambia de color y me va a marcar un error. Entonces, es importante separarlos, porque son operadores lógicos. Operadores lógicos de comparación. Ok, viene aquí. Miren, una forma fácil de recordar que significa el mayor que y el menor que es con esta parte de la boquita hambrienta. Ahí ponen aquí el ejemplo del pastelito, ¿no? Entonces, este es mayor que el pedacito. Ahora, pueden aquí escribir ustedes algunos ejemplos, pero preferiría que los pongan ustedes en su código. Pongan uno de cada uno. Por ejemplo, cuatro, que sean todos verdaderos. Cuatro mayor o igual a tres. Luego voy a poner, perdón, vamos a ponerlos por orden. Cuatro menor, cinco, seis mayor a tres. Tres, todos van a ser verdaderos, ¿verdad? Dos menor o igual a cuatro. Cuatro, para que sea diferente, de tres no tiene que dar verdadero. Y luego, creo que ya, voy a poner todos. Ok, son cinco ejemplos. ¿Estamos? Entonces aquí, si se fijan, vamos a ejecutarlo. Voy a obtener que todos son verdaderos. Voy a hacer una captura de pantalla para el ejemplo de mi apunte. Dependiendo de cómo estés haciendo el apunte, ya sea a mano, escríbelo en tu hoja o si lo estás haciendo de forma digital, haz la captura de pantalla a tu archivo. Nada más, recuerda que la entrega, házmela como PDF, si es un archivo. Si es una foto, puede ser PDF o puede ser imagen. Ahí no hay problema el formato. Bien, entonces, ahorita ya tenemos operadores lógicos de comparación y tenemos seis operadores lógicos, los que acabamos de ver, más aparte, los que, el que ya vimos del igual. Correcto. Voy a agregar de este lado. Vayan trabajando su apunte. Vamos a aquí. Vamos a... Unos fotos. Gracias. Para tener un ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya la estructura de programación IF, que es la que nos permite comparar, ¿ok? Y son instrucciones condicionales. Bien, entonces ya aprendimos verdadero y falso, que son valores boleanos, ¿ok? Vimos cómo se pueden hacer las comparaciones con mayor o menor que. Y entonces aquí nos dice, es hora de implementar lo que acabamos de aprender. Y lo que necesitamos es saber, si un video dura menos de cinco minutos, el código debe de indicar que es demasiado corto. Pero si dura cinco minutos o más, debe indicar que es un buen video. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Dicen, la longitud de video es igual a, y empieza con un valor de tres. Entonces, si el video es menor a cinco, aquí es donde yo tengo la condición, el mensaje debe decir, parpadeo y me lo pierdo. O puedo cambiarlo y decir, el video es demasiado corto. Si el video es mayor a cinco, dice, el video es muy bueno. Duración perfecta, etc. Entonces, si se fijan, así es como se escribe una estructura condicional. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Pues la sintaxis, ¿se acuerdan que hemos hablado de esta palabra, sintaxis? Cuando hablamos de un idioma, que pues sea español, inglés, francés, japonés, etc. Igual el idioma de lenguaje de programación. Entonces, hay una forma en cómo se escribe. Y aquí, si se fijan, es if en minúscula. Luego escribimos la condición, la condición utilizando operadores lógicos, como los que acabamos de ver, de comparación. Y luego, después de la condición, escribimos una llave. Aquí adentro de las llaves, vamos a escribir los códigos. Lo que quieres que haga, las acciones. Y luego, cerramos con una llave. Entonces, nos damos cuenta que siempre tenemos una llave que abre y una llave que cierra. ¿Ok? Y aquí están los códigos de las acciones. Lo que tengas que hacer, si es imprimir un mensaje, si es hacer una operación, etc. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Esta es la sintaxis. Fórmula, ¿sí? Para escribir una estructura de... ¿Cómo le llamo acá? ¿Cómo le llamo acá? Una estructura de formación if, con un condicional. ¿Ok? Y esto se le denomina condicional, instrucción condicional if. Y tal cual. Si lo lees en español, funciona así. Si parte del código puede ser verdadero o falso, ejecuta el código que está dentro de las llaves. De lo contrario, bríncalo, omítelo. ¿Ok? Entonces, aquí dice, vamos a experimentar si cambiamos el valor. Primero vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerle aquí play. Y vamos a ver qué resultados obtenemos. Ahorita que el valor del video es 3, vamos a ver que lo que nos tiene que mostrar es que el video es demasiado corto. Si se fijan aquí, no hizo nada. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición. ¿Ok? Entonces, si yo aquí le pongo 30, volvamos a ejecutar. Está tardando un poquito. Bien. Entonces, el resultado que nos va a mostrar es muy bueno. Y este lo brinca. No lo va a hacer. ¿Ok? Excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Esta estructura condicional de Live también tiene un amigo que se llama Else. Es el típico que si tú llegas, siempre hacemos lo mismo con los papás. Los condicionamos. Le dices, ay mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? O bueno, los papás también los condicionan. No, se te dice, si sacas promedio arriba de 8, puedes ir a todas las fiestas de este mes. Y si no, pues, te voy a poner un tutor todas las tardes para que practiques. Entonces, ese si no es otra segunda condición de que si la primera no se cumple, hay otras acciones que se van a tomar a cabo si la primera no se cumple. Entonces, si no se cumple, que tengas un promedio de 8, aplica la segunda opción. Esto quiere decir que vas a tener un tutor todas las tardes. Entonces, veamos, por ejemplo, este es el código que habíamos visto al principio, ¿no? Que tengo dosis y comparo si esta condición se cumple, si esta condición se cumple. Y si se fijan, es la contraria. O es mayor o igual a 5 o es menor a 5. Si se cumple una o se cumple la otra, es fácil identificarlo. Fíjense cómo viene aquí. Lo ideal sería que simplifiquemos, ¿ok? Que si el valor es menor a 5, haga algo. Y si no, lo contrario de ser menor a 5 es que sea igual a 5 o más grande. Entonces, la condición se escribe de esta forma. Si la longitud del video es menor a 5, imprime, parpadeo y me lo pierdo. Pero si no, entonces lo que va a mostrar es que es muy bueno. Entonces, de esta manera, tomo la mejor condición para asegurarse que la otra se cumpliera. En caso de que la de arriba no se cumpliera, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. Es muy bueno. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? En el comentario me pueden... O sea, ¿no tienes que llamar, mandar llamar la condición? ¿O por qué te... O sea, ¿por qué resulta es muy bueno si no has puesto como...? Porque... Exacto. Qué buena pregunta haces. Fíjate bien. Aquí yo estoy haciendo la condición. Dice... Lo vamos a leer en español. Aquí dice en español. Si la longitud del video es menor a 5, muestra esto. Y el else significa si no... Si no es menor a 5, hace esto. Entonces, este else, ese sino, te ayuda o te simplifica a que no tengas que volver a poner la condición anterior. Ah, ok. ¿Sí? Ahora vamos a... En vez de que if, este video length es mayor a 5, es muy bueno, ¿no? Es en vez de eso. Exactamente. En lugar de poner otra vez el if, como viene aquí, pues nos ahorramos. Si te fijas, aquí pareciera, oye, pero si no voy a imprimir el código, ¿qué me ahorro? Bueno, quieras o no, ahorrarte líneas de código es algo que ayuda a simplificar y hacerlo más eficiente la programación. Porque un programa, obviamente, no van a ser cuatro líneas como lo vemos aquí. Los programas de los sistemas de un Instagram, un Facebook, son millones de líneas de código. Entonces, entre más simplificado esté, es más fácil de leer y de evitar errores. ¿Ok? O duplicados, tener varias veces la misma condición repetida. Entonces, eso es algo importante. Entonces, aquí está la descripción de cómo se leería. O sea, si la parte del código es verdadera o falsa, se ejecuta lo que está ahí. Pero si no, se ejecuta el otro código. O sea, si no se cumple, se ejecuta lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro de estas llavecitas. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si en lugar de tener dos instrucciones, tengo tres instrucciones? O sea, tengo tres condiciones que necesito evaluar. Por ejemplo, si el video es menor a cinco, podemos decir, oye, menor a cinco es un video muy corto. Pero si el video es mayor a quinientos, es muy largo. Nadie va a aguantarte una película o un documental tan largo. Entonces, vamos a necesitar a un editor. O sea, aquí yo tengo dos condiciones. Tres condiciones, ¿no? Si está menor a cinco, si está entre cinco y quinientos y si está mayor a quinientos. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán un poquito los dominios con Olga. Esta parte de escribir los dominios tiene mucho sentido, es pura lógica. Entonces, yo puedo hacer esas condiciones de acuerdo a los dominios. Entonces, dijimos, bueno, a ver, si el video, voy a ponerlo aquí un poquito como en palabras mortales. Si el video es menor a cinco, entonces, muy corto. Si el video está entre cinco y quinientos, vamos a decir que ok. ¿Verdad? Pero si el video es mayor a quinientos, es muy largo. Tenemos estas tres condiciones. Entonces, vamos a trabajar con estas tres condiciones para ver cómo se tienen que programar. Y aquí podemos ver que nos dice, miren, declaramos la longitud del video. Y inicialmente le ponen ciento veinte. Y luego dice, si la longitud del video es menor a cinco, parpader me lo pierdo. O puedo escribir, si quieren, para que sea más lógico. El video es demasiado corto. Y luego tengo otro else, pero a un lado del else, tengo este if, lo que veíamos en la pasada. ¿Por qué no ponemos la condición? Porque en ese caso no se necesita. Pero en este sí, porque tengo tres condiciones. Entonces, puedo poner otro else if, y puedo decir, si el video es mayor a quinientos, puedo decir, no te preocupes, conozco un buen editor, para que le corte algunas tomas. Y si no se cumple, el que sea menor a cinco, o el que sea menor a cinco, así acá, y mayor a quinientos, estamos hablando de este intervalo que está entre cinco y quinientos. Entonces, podemos decir que el video es muy bueno. Es muy bueno. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera, acomodando las condiciones, podemos asegurarnos que muestre el mensaje correcto. Vamos a jugar con el código. Vamos a ponerle aquí play. Y ciento veinte, cuando tengo una duración de ciento veinte, el mensaje que nos tendría que mostrar es este. El video es muy bueno, porque está entre cinco y quinientos. Pero, ¿qué pasa si le pongo aquí en lugar de uno, quinientos veinte? ¿Qué mensaje nos tiene que mostrar? Vamos a ejecutarlo. Este, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. No te preocupes, conozco un buen editor. ¿Se fijan? Pero si el video es de dos minutos, el mensaje que nos tendrá que mostrar es que es demasiado corto. Aquí está. El video es demasiado corto. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya experimentamos con los tres. Este ejemplo me parece que es muy bueno para que no se les olvide. Sugiero que lo anoten en sus apuntes. Entonces, tómenlo. Voy a cambiar un poquito este código. Oiga. Así. Y vamos a ponerlo así. Y colóquenlo en su apunto. ¿Ok? Ahorita les proyecto el mío, por si les sirve para darse una idea. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Gracias. Voy a mover mi apunte, mi estructura if-else y la estructura else-if. Ok. Voy a mover una parte. ¿Puedo mover la otra? Sí, dame dos segundos. Ahorita voy a mover mi apunte. ¿Puedo mover la otra? ¿Puedo mover la otra? Voy a poner este ejemplo. Ok. Ok. Gracias. También puede ser escrito, no tiene que ser con imágenes. ¿Quién hizo falta? Ok. Entonces aquí tengo mi estructura IF. ¿Cuál es la sintaxis? Entonces tengo aquí IF, condición y entre las llaves tengo el código que va a realizar y tengo mis ejemplos. Luego de este lado tengo la estructura IF ELSE, donde tengo mi primer condición, si se cumple, hace este código, pero si es falso, realiza el otro, realiza el código del ELSE. Ok. Y aquí tengo un ejemplo para que me quede más claro. Y en una estructura ELSE IF, tengo dos condiciones. La primera condición, si es verdadero, hace este código, pero si es falso, verifica la condición. Si la condición es verdadera, hace este código. Pero si las dos son falsas, entonces va a realizar el último código que tiene el ELSE. Ok. ¿Podemos continuar? Si tu computadora está muy lenta y no está ejecutándolo, lo que podemos hacer es, a lo mejor no en este momento, pero sí hay que cerrar todas las aplicaciones. A lo mejor apagar la máquina o reiniciarla y volver a correr el Playground. A veces puede ser que la tenga mucho tiempo prendida y está todavía haciendo algunos otros procesos y tarda en ejecutar el código. Entonces, inténtenlo a ver si eso puede ser una opción. Bien. ¿Quieres que le pueda seguir rapidísimo? Sí. ¿Aquí? Ustedes díganme. Un poquito más arriba. Sí. Sí. Ahí. Mil gracias. De nada. Tomen la captura de pantalla que necesiten y me voy a cambiar a Xcode. Regresamos a Xcode y nos vamos a ir a la siguiente página, donde ahora lo que puedo hacer es convertir esto en una función y que la función me devuelva ese valor booleano, ya sea de verdadero o falso. Ok. Entonces, vamos a ver, ahora nos ponen en una, en un dilema, formamos parte de una banda y somos cinco participantes, entonces aquí tenemos la opción, ¿no? Band member count, son cinco. Y luego te dice el peso que podemos cargar, vamos a ir de gira y necesitamos cargar 600 libras entre los instrumentos y nuestras maletas. Y el peso permitido por persona es de 500. Y la cantidad máxima de vueltas que podemos dar es de dos, o sea, podemos ir dos veces, o sea, vamos, dejamos las cosas, regresamos y volvemos. Entonces, necesitamos saber si vamos a poder ir a hacer el token o nos vamos a tener que desintegrar y alguien irá de solista. Entonces, aquí tienen una condición que dice, el peso total que podemos llevar, que son 600, debe ser menor a la multiplicación de los que vamos, el band member count. El peso que podemos cargar cada uno, cada uno podemos cargar 50 libras permitidas en el avión y la cantidad máxima de vueltas que podemos dar para ir por el material. Entonces, si se fijan, la multiplicación de 5 por 50 por 2 se va a comparar con la cantidad de 600. Y vamos a ver si tocamos o nos vamos. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué creen que pase? Si multiplicamos 5 por 50 y luego eso por 2, definitivamente alguien irá como solista, porque no hay forma de que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, el mensaje que aparecerá es todos dejan la banda y parece que tendrás tu debut como solista. Entonces, este código nos ofrece una respuesta precisa, ya sea un mensaje u otro, ¿no? Y a lo mejor más de alguna dice, yo necesito leer el código dos veces para entender o ver por qué se fueron de la banda, ¿no? Y por qué me quedé como solista. Y una forma también de hacerlo o de transformarlo, si quisiera hacer muchas veces esta operación, es desarrollando una función. Entonces, yo puedo crear la función de band can carry gear. Sí, son buenísimos para conocer esta palabra. Y aquí si se fijan, voy a tener dos parámetros, que es cuánta banda va, cuántos somos en la banda, y el peso que podemos cargar cada uno. Y aquí nos dice que regresa un valor booleano. Habíamos dicho que el valor booleano es verdadero o falso. Entonces, tenemos. Estos son valores que están aquí dentro de la función que son fijos, que no necesito que me digan, que me los estén recordando, porque no cambian. Yo puedo cambiar, puede que a lo mejor venga un integrante más de la banda o venga un integrante menos. Y entonces, también puedo cambiar el peso que tenemos que llevar sea menor o sea mayor, dependiendo cuántos instrumentos tendríamos que llevar. Entonces, esto que no cambia, lo puedo dejar dentro de la función. Y aquello que puede cambiar, y que yo puedo estar haciendo muchas veces la prueba para saber qué pasará, es lo que yo tengo que colocar aquí en los parámetros. Y luego viene aquí la opción de el carry capacity, que es, bueno, tenemos capacidad de cargar todo eso, sí o no. Y viene siendo la multiplicación tal cual de los miembros de la banda por el máximo de viajes que podemos hacer y el peso permitido por persona. Y aquí lo que hace es multiplicar. Vamos a hacer aquí el play. Y lo que va a regresar es el booleano, verdadero o falso, de si eso que la operación que acabo de hacer es menor al peso permitido, que es lo que vamos a cargar. Entonces, me va a regresar si es verdadero o si es falsa la condición. ¿Sí? Entonces, vamos ejecutando. Ahorita, como los datos no han cambiado, el resultado nos tiene que decir que es falso. ¿Ok? Me está tardando un poquito conmigo. Esperen, creo que tengo que correrlo acá. Ok, entonces, ¿se fijan? El resultado es falso. Y aquí ya pongo sí. Y si se fijan aquí, si ustedes lo ven, me van a decir, oye, China, yo ahí no veo ningún operador de comparación. No está ni el mayor que, ni el menor que, ni el desigual, ni el doble igual. No, pero tengo una función. Y si se acuerdan, la clase pasada ustedes descubrieron que cuando ven una función y presionan la tecla Alt y le dan clic, les dice que esa función retorna, aquí tengo la flechita, un boleano. Ah, entonces quiere decir que la condición va a estar aquí adentro. Está dentro de la función. Entonces, es una función boleana. Y esta función, lo que nos va a regresar es, o si es verdadero o es falso. En este caso nos va a regresar que es falso. Por lo tanto, pues, seguimos trabajando como solistas. ¿Ok? ¿Qué pasa si invitamos a alguien más a la banda? Alguien que toque el triángulo. Así no pesa tanto. Entonces, pues, invitamos a alguien más a la banda. Y vamos a ver si ahora sí ya podemos ir. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué mensaje debería demostrarnos? A ver, Fernanda Mena. ¿Qué crees que debería demostrarnos? Si ya son seis integrantes. Lo que está haciendo aquí está multiplicando seis por dos por cincuenta y son seiscientos. Pero mi condición aquí dice que seiscientos es menor a seiscientos. Entonces, a lo mejor tendría que hacer algo aquí. Flora, Lessi, ¿tú qué sugieres que podamos hacer aquí? Porque si son seiscientos, pues, sí podría volar. ¿Estás de acuerdo? Si quiero que se haga verdadera. Pues, cambiar el signo, ¿no? O cambiar cómo lo escribiste. ¿Cómo cambiaría el signo para que este seiscientos? Aquí tengo un seiscientos, que es el que viene de aquí. Que viene de acá. Seiscientos es menor a seiscientos. No, 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 el de mayor o igual o el de... Exacto, exactamente. Puedo poner menor o igual. ¿Ok? Vamos a ponerlo. Si le pongo aquí, menor o igual, me tiene que dar. Vamos a ver. Creo que no me está aceptando el menor o igual. Aquí no me lo va a aceptar. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Exactamente. Aquí lo que tendría que decir es menor o igual. Si es menor o igual, entonces ya me va a permitir el que me diga a tocar rock and roll. Y ahorita, como son iguales, no me lo acepta. Entonces tendría... Vamos a ver qué va a pasar en el siguiente código. ¿Ok? Fíjense bien. Vamos a ver aquí. Ay. Ay, no. Este ya me lo cambió. Mentiras. Vamos a tener que cambiarlo acá entonces. Nada más porque queremos y tenemos curiosidad. ¿Cómo le tendría que hacer? Si aquí no puedo poner el menor o igual, ¿qué se les ocurre que podría hacer? Podría hacer algo aquí como esto. Fíjense bien. Voy a poner aquí. If. Porque aquí es el retorno. Y a veces en el retorno no nos permite hacer todas las operaciones. Pero aquí... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo que lo ponga aquí va? ¿Están de acuerdo que lo ponga aquí va? ¿Están de acuerdo que lo ponga aquí? Voy a ponerle un valor inicial. Ok, abordamos y aquí, si digo que esto es menor o igual a, no sé si eso es que no nos está validando el menor o igual, esta podría ser la opción. Que regresemos una variable booleana para que aquí la variable que nos regresa nos pueda decir si es verdadera o falsa, pero tendría que aceptarnos este menor o igual. Bueno, vamos a dejarlo así, puede ser por la misma situación de que estamos trabajando en un playground y es una plantilla de juego. Así lo vamos a dejar, pueden ponerlo como ejemplo si quieren y nos vamos a cambiar al siguiente que es un operador de resto. El operador de resto ya no tiene que ver con este, específicamente los operadores lógicos de comparación, pero si nos pueden servir. Ok, ¿y cómo es eso? Bueno, el operador de resto también se le conoce como operador de módulo, lo pueden encontrar así en internet. Voy a poner aquí, como el módulo de un número, ¿sí? O el residuo de un número. Cuando yo hablo de residuo, ¿sí? Estamos hablando de una división. ¿Se acuerdan cuando vimos la conversión de binarios? Perdón, de decimal a binario. Nosotros dividíamos entre dos, pero no nos importaba lo que nos daba arriba. Lo que nos importaba era el resto, o sea, el residuo o lo que quedaba de la división. Y sabíamos que en la división nos quedaban solamente ceros y unos. Ok, entonces, a eso es a lo que se le conoce como resto. Si yo hablo de cuatro entre dos, ¿el resto cuánto es? A ver, ¿alguien abra su micrófono? Nada. Dos, ¿no? No. ¿Cuánto es el resto? La palabra nada no existe en matemáticas. ¿Nada podría ser cero? Cero, ajá. Ok, entonces, cero es algo, es un valor, nos dice algo. Vamos a ver. Entonces, cuatro resto dos, o cuatro módulo dos, el valor que nos tiene que dar aquí es cero. Sigue ejecutándose. Y aquí, en cambio, el cinco módulo dos, o cinco resto dos, es uno. Si yo divido cinco entre dos, me da cuatro, pero me sobra un uno. Ok, entonces, de esta manera, yo puedo utilizarlo para algo, para una condición. Si la división o el resto es mayor a cero, menor a cero, si es cero, significa que a todos les tocó partes iguales. Sí, si yo, por ejemplo, tengo, somos aquí, dieciocho. Si yo tengo dieciocho dulces y los reparto entre todos ustedes, incluyéndome, nos toca de un dulce a cada una y no van a sobrar dulces. Aunque una diga, yo no lo quiero, se lo va a tener que comer. Entonces, como no sobran, porque tenemos partes iguales y repartimos, quiere decir que el resto es cero. Y yo puedo decir, ah, bueno, si no sobran, no voy a tener problemas, ¿sí? Porque no va a haber que alguien le dé dos dulces, o que si le doy a alguien dos dulces, haya preferencias. Eso pasa mucho en robótica, con las niñas. Entonces, si yo no tengo la cantidad exacta de dulces para darles a todas, me meto en un problema. Si me sobran, quieren que se los dé, y si se los doy, luego las que no les tocó doble, se sienten como niñas chiquitas. Entonces, es normal, ¿no? Entonces, entro en un dilema. ¿Les doy dulce o no les doy dulce? ¿Por qué? Porque, pues, finalmente es parte de cómo interactúas. Entonces, hicieron un ejemplo con este de resto igual para la banda. La banda es muy quisquillosa. Y lo que dijeron es que si a todos nos toca dulces parejo, por parejo, vamos a tocar. Si no, vamos a dejar la banda y ya no vamos a seguir. Entonces, aquí hicieron el ejercicio. Si somos seis miembros en la banda y tenemos 79 dulces, queremos saber si vamos a tocar o no. Si son exactos o no. Entonces, si se fijan, aquí hago esa división de 79, que es el candy count, módulo band member count. Entonces, es 79 entre 6. Pero no es entre 6, es el residuo de 79 entre 6. Si yo lo quiero leer así, aquí se lee así. Si el residuo, estoy hablando de una división, de 79 entre 6 es igual a 0. Así es como se lee. Si el residuo de 79 entre 6 es igual a 0, a tocar rock and roll. Pero si no, todos dejan la banda. Y bueno, así no se puede seguir. Es como lo pone. Entonces, ya vimos que tenemos el porcentaje que nos indica que es el módulo y el doble igual que nos indica que es la comparación. Y aquí podemos entrar como en dilema de, a ver, ¿es esta la comparación o es esta la comparación? En realidad, esto es una operación. Y no se aconseja que en las condiciones se pongan operaciones, porque puede ser como más complejo, ¿no? Una condición puede quedar muy grande y luego pierdes en dónde es lo que estás comparando. Entonces, aquí nos plantean el que hagamos una función para ver si vamos a tocar la banda, de acuerdo a la cantidad de dulces que nos han regalado. Entonces, dice aquí, función. Is candy amount acceptable? Entonces, viene aquí. Igual, band member count y candy count. Que son las cosas que pueden cambiar. Si todos los miembros de la banda están, o si cambian la cantidad de miembros, puede cambiar. Y la cantidad de dulces puede cambiar. Podemos recibir más o podemos recibir menos. Entonces, cuando pones int, o sea, en el caso de la línea 27, ¿es porque el número puede variar? Es porque el número puede variar, pero porque es entero. Int es entero. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, aquí yo puedo variar. Ahorita vamos a jugar aquí para hacer esa parte de juego. Y luego, esta función nos regresa un booleano. Y lo que nos regresa es esta parte. El módulo sí es igual a cero. Ok. Entonces, ya tengo aquí la función. Dice, sí, la función de candy amount acceptable depende de la cantidad de miembros y la cantidad de dulces. Estas son constantes que se declararon aquí arriba. Yo aquí puedo cambiarle los valores. Ok. Y el resultado de aquí nos va a decir si tocamos o no tocamos. En este caso, por ejemplo, si yo aquí le cambio a 36. Vamos a ver qué sucede. Si tocamos en la banda o no. Sí, sí vamos a tocar. Listo. A tocar rock and roll. ¿Por qué? Porque aquí, este valor dijimos que son 6. Y aquí, yo le cambié y le puse de este lado 36. Entonces, una vez que se ejecuta la función, los datos que yo tengo aquí, que yo esto lo podría cambiar y podría ponerle aquí tal cual. Pues 6 también es válido. Y aquí le puedo poner 46. Sí. En este caso que preguntabas, Julieta, ¿puedo yo asignarlo ya sea así o ya sea con variables o con constantes? Sí. Ambas son iguales. Entonces, la información que tienen o los datos que tienen son números enteros. Y esto ya se evalúa de este lado, dividiéndose tal cual. La cantidad de dulces entre la cantidad de miembros y regresando, si es verdadero o falso, el que el módulo te dé igual a cero. O sea que el residuo de la división nos da cero. Y así ya podemos continuar con la banda. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos en el resumen de todo lo que hemos visto, vaya que sí es bastante. Vamos a, nada más como a golpe de vista, repasar todo lo que acabamos de ver en las lecciones. Y tenemos lo siguiente, que es más o menos como aparece en su apunte, o deben de tener en su apunte. Tenemos que, practicamos hoy con valores booleanos, verdadero o falso. ¿Ok? Luego vimos que podemos comparar con un doble igual y podemos asignarle un valor con un igual. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vimos también los operadores lógicos de comparación, que se usan en las estructuras de if, else if. ¿Sí? Y nos da como resultado valores booleanos. ¿Ok? Luego vimos la estructura de if, que es una forma de tomar decisiones de acuerdo a el cumplimiento de una condición. Si la condición se cumple, entonces se ejecute el código que está entre las llaves, como lo vemos aquí en el ejemplo. ¿Ok? Vimos la estructura if, else, que nos permite simplificar el código de un if, si tuviera dos resultados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una condición, pero esta no se cumple y quiero que suceda otra cosa, entonces pongo un else para que suceda esa otra cosa en caso de que la condición principal no se haya cumplido. Luego tenemos un else if, que es cuando yo tengo varias condiciones y las voy a ir anidando. Entonces, tengo mi primera condición, si se cumple, pasa esto. Pero si no se cumple, vuelvo a evaluar otra condición y si esta se cumple, sucedería el código de aquí. Si no se cumple ni la primera ni la segunda condición, entonces el código que se va a ejecutar será el que esté dentro del else. Después de ver estas tres estructuras y practicar con el código, vimos otra forma y un operador que nos permite también tomar decisiones, que es el operador de resto o también conocido como el operador de módulo. ¿Ok? Este operador nos permite saber el residuo de una división. ¿Ok? El residuo de una división. En este caso es 4 módulo 2, o sea, el residuo de 4 entre 2 me da 0 y a esto le llamamos el resto. ¿Ok? Si yo tengo otra operación, por ejemplo, 44 entre 22, el resto es 0. ¿Ok? Y hasta aquí, esto es lo que vimos el día de hoy. Es lo que más o menos deben de tener en su apunte. Y para finalizar, tenemos un momento para contestar o para practicar instrucciones condicionales de IF. Entonces, en esta parte de práctica tenemos indicaciones que nos dicen, para terminar de entender hay que poner estos ejercicios. Hay que escribirlos en el apunte tal cual. Es importante poner, let A igual a 20, let B igual a 30, let C igual a 20. Y aquí hay que escribir la condición para verificar si A es igual a C, que imprima A y C son iguales. Entonces, si A es igual a C, ¿ok? Entonces, IF A es igual a C, entonces lo que me pide es que imprima A y C son iguales. Perfecto. Listo. Ya acabé. Entonces, este es el código que cumple con la instrucción que me están pidiendo que haga. Ok, entonces ahora intenten hacer la línea del código 17, del 21 y del 25. Ok, me espero un momentito. Gracias. 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 Cambiarse. Cambia. El mensaje más la condición siempre permanece. Ok. Siguiente ejercicio dice práctica de las instrucciones else. Ya habíamos visto que la palabra else nos ayuda a simplificar. Entonces aquí tenemos un código un poquito largo. Nos dice secret word es plátano y el visitante guess o la adivinanza es manzana. Entonces es como el password. Si tú pides un password y el password no es exactamente igual al que tecleaste, no te va a dejar ni entrar ni a la cuenta de banco, ni hacer una transacción, ni a tu correo, ni a tu Facebook, etc. Igual si te hackearon te la cambiaron. ¿No? Entonces aquí viene. Si son iguales te va a decir adivinaste, pero si son diferentes te va a decir no adivinaste. Ok. En este caso que son diferentes ya sabemos de entrada que el mensaje que nos va a dar es no adivinaste. Ok. Pero queremos transformar el código para que nos diga adivinaste o no adivinaste, pero sin tener que poner dos veces la misma condición. ¿Cuándo sabemos que tenemos que quitarla o poner un else? Pues muy fácil. Si se fijan, son muy parecidas las condiciones y lo único que cambia es el operador de comparación. Entonces si tengo lo mismo y lo que cambia es el operador, es justo y necesario agregar un else para que el código sea más eficiente. Entonces en este caso, yo lo que puedo hacer es, si el secret world es igual a guess, que diga, que imprima adivinaste. Pero si no, voy a borrar todo esto y le voy a poner aquí else. ¿Sí? Si no, si no es igual, entonces que ponga no adivinaste. Y listo. Tiene que funcionar. Entonces se fijan cómo simplificamos una línea larga de código que no era necesaria por uno chiquitito que dice else. Y eso es más eficiente. Si yo aquí le pongo manzana, entonces lo que se va a ejecutar o a lo que va a entrar es a la primera condición. Y nos tendrá que decir aquí, adivinaste. Aquí está. ¿Ok? Bien. Entonces, así es como transformamos un código con un else. Y la última es el de años bisiestos. Espero que creen. Este es un súper reto. ¿Ok? Porque hay que investigar a través del operador resto, cómo podemos saber que es un año bisiesto. ¿Ok? Y lo vamos a poner de esta manera. Las primeras dos del grupo que me envíen el código para resolver el año bisiesto, van a tener con la programación de Swift, van a tener un punto personal en el quiz que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, para enviármelo, lo tienen que hacer a través de WhatsApp. No les voy a decir si están bien y si están mal. Las correctas se las voy a contestar o les voy a decir quiénes fueron las dos primeras del salón que lo obtuvieron correcto. Este, aquí obviamente está incompleto, pero te da una idea. ¿Ok? Y, eh, practiquen en esta plantilla, que es lo más fácil. Y a lo mejor, este, sobre esta plantilla hacen una captura de pantalla. Me pueden poner aquí, este, su nombre. ¿Ok? Y me envían, me envían el código. ¿Sí? Lo pueden hacer una copia de pantalla, que aparezca su nombre y eso me lo pueden mandar. Entonces, en la siguiente clase les voy a decir quiénes son esas dos ganadoras. Este... Tina, ¿qué piensas si no tengo ni idea? ¿No lo haces? Ah, ok. O sea, esto es opcional, es por eso el premio. A las dos primeras que me lo entreguen, este, tienen esa oportunidad de ganarse un punto en el quiz de la próxima semana. El quiz de la siguiente semana vale 20%, lo vamos a trabajar en equipo. Entonces, va a ser todo el acumulado de lo que hemos visto en, a lo largo de este semestre, para que se preparen o al menos tengan todo el material. No es que necesites estudiar, porque si lo has practicado, pues lo puedes poner en práctica. Es totalmente de aplicar, es hands-on. Ok. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Es importante que completen sus equipos, ok. En la plantilla de salones. Gracias. ¿Crees que puedo hacer tal ejercicio pasado, porfa? Sí. Voy a dejar de grabar. Oye, China, los apuntes, ¿a dónde te lo subo? Me lo suben en salones virtuales en la A08, por favor. Gracias, China. Nos vemos. ¿Tenemos todo el día de hoy, China? ¿Para subirlo? Sí, tienes todo el día de hoy para subirlo. Déjame checar, nada más que nada. O sea, la actividad del año y si esto o eso te lo ponemos también junto con los apuntes y lo hacemos. No, no. Eso es, solamente me lo mandas por WhatsApp. Si tienes, crees tener la respuesta, haces la captura de pantalla y esa imagen me la mandas por WhatsApp. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. China, ¿crees que ya puedas enseñar el ejercicio de práctica de las instrucciones? Ahí está. Sí. Es que no se ve. No sé cómo, que no se está proyectando. Ah, ya ven. Espérame. Me cambié acá. Ya vi. Ya vi que no se ve. Perdón. Listo. ¿Ya lo ves? Listo. Mil gracias. De nada. Gracias, China. De nada. De nada, chao. Siento mucho lo de tu abuelo. Ay, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Arantxa. De nada, chao. Gracias. Gracias.